El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro en la página número 124 titulada Ideas para escribir mejor con R o con doble R Escucha la lectura que hará el maestro Escribe las letras que faltan Si tienes dudas, revisa las palabras que están en negritas Vamos a ver cuál es la lectura Título Rosario Era la primavera cuando Rosario Montesinos Oprimida por tanta cercanía del cielo Marchó corriendo rumbo al mar Renunció a las rocosas alturas de la rígida cordillera Y se arrojó en la blandura arenosa de los medanos playeros Dejó que las frescas olas de la orilla Acariciaran su cara Y arroparan su cuerpo En ese momento deseó llamarse Sirenia Y sumergirse rápidamente en las llanuras Coralinas de la profundidad marina El autor Celia María Samudio ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a poner la R o la doble R Según sea el caso ¿En dónde crees que deben de ir R y en dónde crees que debe de ir la doble R? Recuerda, en algunas ocasiones la R, una sola R, suena más suave También puede sonar un poco más fuerte en algunas palabras Ojo Muy bien Te voy a volver a leer el texto Para que puedas ir reconociendo Cuál letra Cuál letra R o doble R debe de ir Dice así Era la primavera cuando Rosario Montesinos Oprimida por tanta cercanía del cielo Marchó corriendo rumbo al mar Renunció a las rocosas alturas de la rígida cordillera Y se arrojó en la blandura arenosa de los médanos playeros Dejó que las frescas olas de la orilla Acariciaran su cara Y arroparan su cuerpo En ese momento Deseó llamarse sirenia Y sumergirse rápidamente en las llanuras coralinas De la profundidad marina ¿Ok? Bueno Por último tenemos Escribe tres palabras En las que el sonido de la letra R Sea parecido al de renunció O corriendo Muy bien Puede ser repartiendo Rueda Raqueta ¿Cuál más puede ser? Solamente vamos a poner tres Y al final nos dice Escribe tres palabras En las que el sonido de la R Sea parecido al de orilla ¿Cuál puede ser? Para caídas Araña Serie Marina ¿Cuál puede ser? ¿Ok? Ese va a ser el trabajo del día de hoy De la página número 124 De nuestro libro de texto Lengua Materna Español ¿Muy bien? Ok Pues mucha suerte Era el trabajo de R O doble R Ok Con esto terminamos Por la actividad De hoy En la línea de 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 la línea